El día lunes 10, feriado nacional, no se trabaja, no va a haber ninguna actividad comercial, no hemos hecho tampoco ningún convenio por ahí de palabra que hacemos con la Cámara de Comercio, así que lo único que van a trabajar son algunos supermercados, nosotros vamos a hacer los controles para que se pague todo como corresponde al día feriado, así que bueno, para el resto del comercio en general no va a haber ninguna actividad. ¿Esto va a ser entonces durante la mañana y por la tarde también, todo el día? Sí, nosotros vamos a, ya ha dispuesto la Secretaria de Trabajo de la provincia, la compañera Aida Ruiz, ha dispuesto ya a los inspectores para que hagamos un relevamiento, salgamos a la mañana, el día lunes y a la tarde también. Más que todo hay negocios que por ahí abren a la tarde sabiendo de que no vamos a andar, bueno, no, vamos a andar a la mañana y a la tarde para verificar a ver qué negocios están abiertos y hacer que después le paguen como corresponde al día feriado. ¿Puede suceder como sucedió veces anteriores que aquellos dueños que quieran atender su propio local ese día lo pueden abrir atendiendo ellos? Sí, el tema de los dueños, nosotros no tenemos, vamos a decir, responsabilidad sobre el tema ese porque tienen la libertad de abrir. Lo que sí siempre conversamos con la Cámara de Comercio es que aquellos negocios que pueden abrir con sus propios dueños, por ahí hay una competencia desleal con aquellos que sí necesitan de los empleados para abrir. Por eso siempre decimos, o sea, abrimos todo o no abrimos ninguno, pero bueno, tampoco podemos coartar ningún tipo de libertades con respecto a eso.